Les saluda Ronaldo Ortiz desde La Habana, Cuba Para frenar esas noticias Veamos el siguiente especial Desde este hermano País Revolucionario Ni versículos de fuego Sin palabras que hagan juego Con grandes decoraciones Sin humos o presunciones Más bien con talante exiguo Me declaro trovador El balance de la reunión Y la invitación a las diversas actividades que vienen Bueno, camaradas La verdad para nosotros la reunión de la coordinación regional De la Federación Mundial de Encuentros Democráticos Es un espacio que creo que suma Y aún más esfuerzos En la idea de que la Federación pueda movilizar a los jóvenes Sobre todo en la idea de la solidaridad Y la idea también de defender los derechos juveniles En el continente a nivel mundial Creo que la valoración que se hizo hoy fue positiva En la idea de que se puedan proponer mayores iniciativas En el orden de la lucha contra la privatización En la mercantilización Contra la guerra Contra el imperialismo Y sobre todo por apoyar los procesos revolucionarios y democráticos Que se llegan en el continente Y bueno, invitar a todos y a todas A que sigamos luchando Por la paz Contra el imperialismo Y sobre todo por la solidaridad con los cinco líderes cubanos Por la lucha contra la privatización de la educación Y por el derecho a ser joven Que creemos que es una cosa no solamente vigente Si no es necesaria Bueno, y queremos a los camaradas de Panamá Presionarles expresarles nuestra felicitación Porque vamos a expresar en la Asamblea General El ingreso de ustedes a la Federación Queremos que sepan que de Colombia Les mandamos un abrazo muy afectuoso Y que esperamos que nos podamos ver pronto Para seguir compartiendo con ustedes No solamente la lucha Sino todas las ricas experiencias Que ustedes libran en Panamá Yo soy Jordani Charchabal de la Rosa Presidente de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña Estudiantes OPLAY Nuestra organización próxima a cumplir sus 45 años El 11 de agosto Estaremos celebrando del 10 al 15 La máxima cita El proceso latinoamericano De estudiantes Que es para todos los estudiantes de la región Con el cual estamos debatiendo Los principales temáticos Referentes a los movimientos estudiantiles A la educación A la coyuntura que ayuda a América Latina Por lo que convocamos desde este espacio Por los estudiantes panameños Que se puedan insertar de esta manera también En estos preparativos En esta organización Que sin duda es entusiasta Amena Que por supuesto tiene muchos retos En el cual el movimiento estudiantil Y los jóvenes de manera general Tenemos una gran responsabilidad Un saludo y nos vemos en este video Del 10 al 15 de agosto de este año Bueno, formalizando el tema del documento Otro leyendo en la página 5 Tercer párrafo En donde se escribe Sobre que no descartamos Los procesos considerables Con avances que se han producido En la derecha En la región Se habla muy en general De los países Digamos, centralmente como región De repente nosotros identificamos Que habría que caracterizar un poco En el siguiente documento El tema de la región Y exceptuando lógicamente Los gobiernos De los compañeros de Nicaragua De Salvador Guatemala Tiene un nivel de reflexión horrible En cuenta de la extorsión indígena Y de su tierra Bueno, lo que está con todo esto La minería Es por Honduras Ni decirlo O sea, que se ponía Que en su momento explicará Mente tal Costa Rica igual Como los hermanos originarios Los hermanos libri Los hermanos que viven en áreas Protegidas y todo En el caso Parámen Para paso a detallar Un nivel de reflexión De persecución horrible Y también Que nosotros identificáramos O en el escrito Que yo estoy tratando de hacer Plantearíamos como Como desde el punto de vista De la región Marcar la criminalización De la protesta social Y la violación De los derechos humanos A nuestros hermanos De la región en general Lógicamente Acá lo nuevamente En el caso de Nicaragua De Salvador Que hay un proceso Más de liberación Un proceso ya más De avanzar Prodecir En ese caso Estoy tratando de Relatar el Parámen A ajustar esto Bueno En el caso Panamí En Panamá Como sabrán Tenemos un gobierno Pacista No liderado Transa De derecha Totalmente radicalizada En contra de los intereses Populares Ya se va a discutir Dos años Ahora El primero de junio En dos años Se ha asesinado Encarcelado Y perseguido Más personas En su mayoría Dirigentes populares Que en el proceso Que inició Post-invasión En Panamí Han encarcelado Más de 300 compañeros Y se ha dado Todos los niveles De persecución En todas las instancias Por un lado Por otro lado Tenemos una economía Que conocemos Dependiente Dependiente En su gran medida Desde la economía Norteamericana Nos están imponiendo A sangre Y puede ser En este momento Llamado para Toda la promoción Comercial Ahora Por más Se ha ido A vender Alimper Se ha ido A rastrar Tenemos En términos Generales Un nivel De informalidad En el empleo O sea Agos de entrada Hablan de avance En el empleo Panamí ¿Por qué tipo de empleo? El que trabaja En la esquina El que lava El que va a la casa Por la familia Y lava un día La normalidad Ha ido aumentando De tal manera Que la economía panameña Que para los números Para las cifras Que cuando estamos Están pagando Que está creciendo Ha sido de manera Descuada La brecha Entre el ritmo Y pobre Ha ido aumentando Con mayor Con mayor Se ha marcado más Se ha marcado más Entonces nosotros Ante esa realidad La realidad política También Un nivel de corrupción Totalmente descarada Entonces La economía Ha ido favorizando La ganada De toda la condición social De Panamí Políticamente de crisis Socialmente reprimido Persebido Descarcelado O asesinado La organización Plena de eso Que se define En hacer una propuesta Con otros sectores Ángeles de la sociedad Panamí Que es la construcción De un instrumento Político electoral Una construcción De un instrumento Político electoral Que va en función De presentar Una alternativa Para el proceso De 2014 Las elecciones Que hay A nivel nacional En el año 2014 Que tiene que resultar En que nuestras organizaciones En la parte No está solamente No en el ancho Sino en una manera Amplia De compañeros Y compañeras A organizaciones Y hasta la individualidad Lo queremos Acesar A los gobiernos O a gobiernos Locales Y si es posible Nacional Entonces En ese proceso Se está No quiero ahondar Mucho por el tiempo Pero si es importante Que se conozca Que en Panamá La cosa se está Explorando Nosotros somos Un ejemplo Vivido De lo que está pasando Nosotros fuimos encarcelados Hemos sido percibidos Hemos sido expulsados A la Universidad de Panamí Y es importante Que se conozca El cual de la ley En su momento Con cada uno de los compañeros Porque lo que viene Para Panamá En estos tres años Que hace falta De gobierno De explicarlo a mantener Más represión Más asesinato Más persecución Unión de Juventud Socialista De Brasil ¿Nombre? Tiziana Coordinación Yo soy la vicepresidenta La JTS Es la vicepresidenta De la Federación Para Latinoamérica Y en Brasil Soy la encargada internacional En mi organización ¿Qué te pareció Esta reunión En el día de hoy La Federación Regional Y las perspectivas Para lo que sigue? Bueno Fue una reunión Muy larga Pero muy importante Muy frutífera En el sentido Que ha debatido Mucho de Las perspectivas Para la Federación En los próximos cuatro años La necesidad De ampliar La participación Incluyendo Las organizaciones juveniles Que hacen parte De los procesos De los cambios En Latinoamérica Incluyendo la necesidad De combatir La contraofensiva Del imperialismo En nuestra región Como las bases militares La violencia Causada por ejemplo En México Y bueno La necesidad De unir cada vez más La juventud Para enfrentar Y derrotar El imperialismo En Latinoamérica Y en el mundo Bueno Que la juventud Sea cada vez más fuerte Cada vez más combativa Para poder También en Panamá Alcanzar Los cambios Que Panamá necesita Y hacer parte Del equipo De los cambios Los avances Y los gobiernos Progresistas De Latinoamérica Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!